Hay veces en que nuestras acciones tienen resultados realmente inesperados. Esta pareja adoptó un gato callejero. Más tarde, al ver lo que le hizo a su hija, no podían creer lo que veía en sus ojos. Cristina amaba a los animales, y a veces ese amor la metía en problemas. Nunca podía controlarse si un animal estaba en apuros. Se involucraba y a veces, aunque fuera una mala idea, lo hacía. Su marido siempre bromeaba diciendo que un día se tiraría por una cornisa porque creía que tenía que salvar a algunos animales. El día que encontró al gatito fue el que más cerca estuvo de darle la razón. Cristina volvía a casa del trabajo en coche cuando vio algo terrible. Había un perro enorme acorralando a algo pequeño contra una pared. Cristina no podía ver lo que era desde la carretera, pero sabía que tenía que comprobarlo lo antes posible. Buscó aparcamiento y corrió hacia el enorme perro. Al acercarse al perro, se dio cuenta de que era un gatito que estaba pegado a la pared. Le gritó que la dejara en paz, y el gatito aprovechó el momento para correr junto al perro hacia el parque cercano. Pero él no había acabado con ella. La persiguió, y como perseguía el gatito, Cristina acabó persiguiéndolos a los dos. El perro casi alcanzó a la gata cerca del río, cuando ésta se subió al árbol y escapó. Intentó alejarse lo más posible de él. Para ello, se subió a las ramas del árbol por encima del río. Cristina le alcanzó por fin, y le dijo al perro en voz alta que se fuera a casa. Quiso ladrarle, pero respetó la autoridad de su voz. Se dio la vuelta y echó a correr. La gatita ya estaba a salvo. Si pudiera bajarla del árbol, la gatita era joven y no parecía saber cómo bajar. Al momento perdió el equilibrio. Cristina no pudo evitarlo y gritó cuando la gata cayó con un chapoteo. El gato cayó al río. Mantuvo la cabeza por encima del agua durante unos segundos, pero siguió sumergiéndose. La marea podría haber sido demasiado fuerte para su pequeño cuerpo en esta fría mañana de invierno. Lo último que le apetecía a Cristina era nadar, pero de ninguna manera se iría y dejaría allí a la gatita. Se quitó los zapatos y se metió en el agua fría. Se quedó sin aliento. Tardó un segundo en orientarse, y luego nadó lo más rápido que pudo hasta el lugar donde había visto al gatito por última vez. Su cabecita volvió a asomar, y Cristina pudo agarrarla. Luego nadó de vuelta a la orilla. La pobre gatita temblaba de miedo y de frío. Las dos tenían que volver a casa lo antes posible. Cristina sabía que Pedro le iba a soltar el discurso de que se cuidara más, pero prefería acabar de una vez que quedarse con esa ropa mojada y fría. Tenía una toalla en el coche porque últimamente le daban náuseas a menudo, y podía sentarse sobre ella, protegiéndose los asientos mientras tenía cerca el gatito. Su casa no estaba lejos, así que llamó a Pedro y le dijo que le preparara chocolate caliente y un baño caliente. Cuando se detuvo, salió corriendo con una toalla seca para envolverla y otra pequeña para el gatito. Pedro le dijo que tenía que cuidarse sola, pero luego, sin decir nada más, cogió suavemente al gatito y empezó a cuidarlo. Cristina se metió en la bañera para calentarse, y Pedro secó al gatito mientras tanto. Cuando los dos estuvieron calentitos, les preparó una bebida caliente, chocolate con malvaviscos para Cristina y leche caliente para el gatito. Cristina estaba envuelta en una gran manta frente al fuego, con el gatito metido dentro de la manta con ella. Pedro se echó a reír. Le encantaba lo bondadoso que era el corazón de su mujer, pero a veces le preocupaba. Cristina ya no podía actuar por impulso. Tenía un precioso bebé en su vientre que debía proteger. Mientras esperaba a que naciera, tenía al gatito para practicar. Buscaron su casa, pero resultó que la gatita era callejera. La llamaron Priscila y decidieron adoptarla. Fue una gran incorporación a su familia. Siempre habían querido tener un animal, pero se imaginaban que esperarían a que el bebé tuviera un año más. No entraba en sus planes, pero no cambiarían el hecho de que Priscila viviera con ellos. La gatita adoraba a Cristina, e incluso se estaba encariñando con Pedro. Cuando la esterilizaron, durmió toda la noche sobre el pecho de Cristina. Era como un bebé. Era muy dulce, pero les preocupaba lo que pasaría cuando naciera su bebé. Antes de que se dieran cuenta, había llegado el momento, y Cristina estaba lista para ir al hospital y traer a su pequeño a casa. Estaban preocupados por Priscila, pero llegarían a casa antes de que ella se diera cuenta. Dos días después, trajeron a casa a su pequeño, Gregorio. Cristina estaba impaciente por enseñarle a Priscila a su bebé. La gata salió al oírles y se enroscó en las piernas de Cristina. Cristina le dio el bebé a Pedro mientras ella atendía primero al gato. No quería que la gata sintiera que ya no la querían tanto. Entonces, Pedro sacó al bebé y se lo dio a Cristina. Le abrió la manta para que la gata pudiera ver que era un pequeño humano, y no solo un capullo de manta con cabeza. La gata se acercó y empezó a tener arcadas. No le gustaba cómo olía el bebé, pero la gata estaba dispuesta a darle otra oportunidad. Y un rato después, Priscila volvió a acercarse. Pero cuando olfateó la manta, el bebé empezó a llorar. Tenía hambre, pero la gata se asustó por el ruido. Se llevó un susto enorme por el fuerte ruido que salía de un bebé tan pequeño. Durante semanas, la gata ni siquiera volvió a entrar en la misma habitación que el bebé. Quería acurrucarse con Cristina. Y cuando el bebé dormía en otro sitio, se colaba y se ponía en el regazo de su dueña. Pero en cuanto se despertaba, salía corriendo. Priscila no quería saber nada del bebé. Cristina estaba preocupada al principio. Quería que sus dos bebés se varan bien. Pero Pedro le recordó que le diera tiempo. El gato empezó a sentir más curiosidad por el bebé. Al ver a Gregorio envuelto en una manta en el sofá, el gato se acercó. La gatita quería conocer al pequeño. Se acercó gateando al bebé y lo holisqueó. Al momento, empezó a emitir pequeños chillidos. Se convirtieron en gemidos y, finalmente, en rabia y llanto. Esos eran los momentos en los que el gato no tenía ningún interés en estar cerca del bebé. En cuanto Gregorio empezó a llorar, Priscila dio un respingo y corrió a la otra habitación. No le gustaban los ruidos fuertes. La primera vez que fue a vivir allí, la casa era muy bonita y tranquila. Ahora había mucho más ruido. Cristina y Pedro se aseguraron de darle al gato mucho amor y atención cuando no estaban ocupados con el bebé. Incluso pusieron al bebé en su habitación para asegurarse de que pudiera disfrutar de la atención sin estar preocupada por lo que él pudiera hacer a continuación. A medida que el bebé crecía, pasaba por varias fases. Y en ese momento estaba en una fase en la que no quería que lo dejaran. Pedro había vuelto al trabajo y no podía ayudar con el bebé durante el día. Cristina estaba agotada. No paraba de coger al niño en brazos. Un día estaba tan cansada que decidió sentarse en el sofá a ver una película mientras Gregorio dormía. Incluso pusieron al bebé en su habitación para asegurarse de que pudiera disfrutar de la atención. Priscila se acercó. Quería acurrucarse con Cristina. Ni siquiera la presencia del bebé la hizo cambiar de opinión. Por primera vez, el bebé no hacía ruido y no olía raro. Quizá no era tan malo después de todo. Cuando puso su cabeza sobre la de Cristina, la pequeña espalda del bebé se interpuso. Y ella también puso su cabeza sobre él. A partir de entonces, parecía que por fin había hecho las paces con tener un nuevo bebé en casa. Incluso parecía que empezaba a gustarle. Cuando dormía, se metía en la cuna y se tumbaba a sus pies. Cuando el gato estaba allí, con él, no parecía importarle que lo acostaran. Se calmó y durmió mucho más de lo normal. No creía que fuera posible, pero Cristina quería aún más al gato esos días. Más tarde, ocurriría algo que demostraría lo leal que era este gato. Ahora que Priscila había aceptado al bebé, se estaba volviendo muy protectora con él. Seguía al bebé a donde lo llevaran, y se aseguraba de estar cerca de sus pies en todo momento. Empezaba a comer alimentos sólidos, y si una patata frita u otra golosina caía al suelo, a la gata no le importaba. Todo iba bien, hasta que Gregorio se hizo mayor y empezó a moverse más. A la gata no le gustó. Sus instintos protectores se dispararon. Cuando sus padres estaban cerca, la gata estaba bien. Pero cuando estaban demasiado lejos para ayudar, se ocupaba del bebé con su propia pata. Cristina se rió un día, y le dijo a Pedro que vigilara desde la cocina. Estaban a la vuelta de la esquina, pero al parecer, eso era demasiado lejos para el gusto de la gata. El bebé acababa de empezar a arrimarse a los muebles. Incluso podía andar unos pasos agarrado. Pero a Priscila eso no le gustaba. Mientras Cristina y Pedro miraban, Gregorio se incorporó, y entonces la gata se interpuso entre él y la mesita. Se puso sobre las patas traseras con las patas sobre los hombros, y empujó suavemente al niño hacia abajo. Podía practicar sus andares cuando sus padres estaban allí para garantizar su seguridad. Pero si no había un adulto cerca, entonces tenía que quedarse de culo o arrastrarse a cuatro patas. La primera vez que lo vieron, Cristina y Pedro pensaron que era una coincidencia. Pero se alejaron a propósito, y cada vez que lo hacían, Priscila se aseguraba de que Gregorio se quedara en cuclillas. El bebé estaba cada vez más fuerte. Y eso solo significaba que el gato se volvía aún más protector. La gata se tomó muy en serio esta responsabilidad autoproclamada de cuidar del bebé. La gente siempre habla de lo buenos que son los perros con los niños, y pueden serlo, pero este gato era igual de increíble. A medida que el bebé crecía, el pobre gato tenía que preocuparse de más cosas. En cuanto pudo andar bien, se le abrió un nuevo mundo de travesuras. Priscila no iba a permitir que se hiciera daño explorando. En su casa había escalones, y parecía que el bebé siempre intentaba sobrepasar los límites de Priscila. En cuanto Cristina le daba la espalda, se acercaba contorneándose a los escalones para subirlos. Pero podía ser muy peligroso si el bebé se caía hacia atrás y se golpeaba la cabeza. La respuesta de Priscila a este peligro fue asegurarse de que no se acercara a los escalones. En cuanto se dirigía en esa dirección, se ponía delante de él y lo retenía. Ella simplemente no lo dejaría pasar. Él no era un súper rápido o estable en sus pies todavía, así que no podía evitarla si ella decidía que no iba en esa dirección. Era muy útil tener un animal que ayudara a cuidar al niño. Pensar que hubo un tiempo en que Cristina estaba aterrorizada de que el gato odiara al bebé y que lo adoraba tanto que incluso adoptó la posición de madre sustituta. La familia siempre bromeaba diciendo que Gregorio era el bebé de Priscila, pero no tenía ni idea de hasta dónde llegaría ella para proteger al niño que amaba. Pronto, la familia se vería sorprendida y aterrorizada por lo que ocurrió a continuación. La pareja, había adoptado a una gata callejera. No tenían ni idea de lo importante que llegaría a ser para ellos. Al ver lo que le hizo a su hijo, no podían creer lo que veían sus ojos. Era verano, y hacía un tiempo estupendo. Les encantaba jugar al aire libre con Gregorio cuando hacía calor. Demasiado pronto, el invierno volvería a apoderarse de ellos. Tenían que aprovechar el calor y el hermoso jardín todo el tiempo que pudieran. Era el primer año que Gregorio podía andar y correr por la hierba, y verlo jugar era muy divertido. Priscila también salió a regañadientes. Desde que la adoptaron, se había convertido en una gata de interior. No veía ninguna razón para estar fuera. El mundo exterior nunca fue amistoso con ella, así que ¿por qué iba a salir si no tenía que hacerlo? No había otra razón que divertirse con su familia. Cuando todos se dirigieron al exterior con mantas y juguetes, Priscila sabía que iban a estar allí un rato, y por mucho que odiara el jardín, le disgustaba igualmente perderse algo. Así que fue con ellos. ¿Qué podía salir mal, verdad? Cristina le había comprado a Priscila un juguete nuevo para jugar fuera, y estaba revolcándose con el juguetito cuando Gregorio caminó en otra dirección. Inmediatamente la gata dejó de jugar y observó hacia dónde se dirigía al niño. Sus padres podían verlo, y no estaba lejos, así que le permitieron correr. Pero al gato no le gustó. Se levantó y se acercó por si acaso, y siempre le agradecerían que hubiera tomado esa decisión. De repente, ocurrió algo salvaje. Gregorio arrancó una flor del jardín, justo debajo de un enorme árbol. Se volvió para llamar a Cristina, mostrándole la bonita flor. Pero fue entonces cuando ocurrió algo extraño. No parecía que a Priscila le gustaran las flores, porque, mientras él seguía mostrándoselas a su madre, ella se abalanzó sobre él. Saltó por encima de su cabeza y le golpeó. Normalmente era muy suave cuando jugaba o incluso cuando disciplinaba al niño, pero esta vez no lo fue en absoluto. Saltó sobre él y le empujó mientras saltaba. Nunca la había visto actuar así. Y se echó a llorar. Cristina corrió a recogerlo. Tenía las piernas raspadas y la cara arañada por los empujones de la gata. Estaban conmocionados. ¿Qué le había pasado a la gata? No podían creer que le empujara tan fuerte y le hiciera perder el equilibrio. Se ocuparon de él, y cuando volvieron para ver qué le había pasado al gato, se quedaron estupefactos. Priscila tenía algo enorme en la boca. Lo estaba sacudiendo. Lo sacudía y lo lanzaba a un lado, volando, pero luego volvía a balanzarse sobre él y lo sacudía de nuevo. Fuera lo que fuera, la gata quería asegurarse de que no volvería por su chico. Se acercaron más y se dieron cuenta de que era una serpiente grande y muy venenosa, o solía serlo. La gata la había destruido por completo. No le gustaba nada que intentara atacar a su hijo. Podía haber sido brusca con Gregorio, pero tenía que tomar medidas urgentes para ponerlo fuera de peligro. Lo había hecho, pero en cuanto terminó de deshacerse de la serpiente, se dieron cuenta de otra cosa. No se había movido con la suficiente rapidez. Cuidar de Gregorio significaba que ella misma no se había quitado de en medio. La gata había sido mordida. Se estaba poniendo muy enferma. Ella creía que tenía que cuidar del bebé, pero ahora podían perderla por eso. Había salvado a su hijo, pero ¿lo haría a costa de su propia vida? Cristina estuvo llorando y hablando en voz baja con el gato que llevaba en brazos todo el camino hasta el veterinario. Priscila era su primer bebé, y se le rompería el corazón si perdía a ese gato que significaba tanto para ella. Había creído que lo mejor que había hecho en su vida era salvar a este gato, y Priscila lo demostraba ahora salvando también a su hermanito. Solo esperaban poder quedarse con los dos. Les pareció que el viaje había durado mucho, pero en realidad solo fueron unos minutos, y el veterinario empezó a atender a Priscila en cuanto llegaron. La serpiente había intentado morder a la gata, pero fue rápida. Solo la había atrapado por un lado. En lugar de dos marcas de pinchazos de sus colmillos, solo había una. Eso significaba que había entrado mucho menos veneno en su organismo. La serpiente que atrapó tenía un veneno potente, y si hubiera recibido una dosis completa ya habría muerto. Pero tal como estaban las cosas, solo había conseguido darle en un lado de la pierna, y solo un poco de veneno había entrado. Por eso todavía podía luchar contra él y destruirlo. Empezaron a medicarla y a cuidarla. Tuvieron que cortar grandes trozos de tejido, pero todo mereció la pena cuando solo unos días después pudieron llevarse a su pequeño héroe a casa. Gregorio se acercó corriendo y abrazó a la gata. Tuvieron que recordarle continuamente su herida, pero fue muy amable y se alegró mucho de tener de vuelta a su mejor amiga. Cristina salvó la vida de la gata cuando era solo una gatita, y al adoptarla, a esta gata se había convertido en familia, y ellos estaban agradecidos de tenerla en sus vidas. Se aseguraron de que sintiera ese amor el resto de su vida. Gracias por vernos. Vuelve a unirte a nosotros para conocer más historias increíbles que te inspirarán.